El 28 de agosto de 2024 a las 8 de la mañana han comenzado los estudios sobre el cuerpo de Santa Teresa de Jesús en la Basílica de la Anunciación de Alba de Tormes en Salamanca, España. Se comenzó abriendo el sepulcro, retirando la loza de mármol con una polea para así poder sacar la urna de plata que contiene el cuerpo, la cual no se veía desde hace exactamente 110 años por estas fechas. Tras sacar la urna se ha procedido a una procesión por los tránsitos del monasterio dentro de la clausura con sobria solemnidad en la que ha participado el Tribunal Eclesiástico junto a Concepción Migueles, alcaldesa de la localidad que ha acudido en representación de todos los albenses, el padre Miguel Ángel González, el padre Marco Chiesa y un reducido grupo de religiosos y a la que se han incorporado las monjas carmelitas descalzas y así se ha trasladado la urna de plata cerrada hasta la estancia en el convento preparada adecuadamente para la realización de estos trabajos. Una vez allí, se ha procedido a la apertura de la urna para lo que se ha requerido la utilización de las 10 llaves, 3 para abrir la reja, otras 3 para abrir el sepulcro de mármol y finalmente las 4 restantes para abrir la urna de plata. Tras abrir la urna se ha realizado un momento de oración en silencio y los presentes han podido venerar el cuerpo de la santa. Tras esto, se han retirado las personas no imprescindibles para comenzar a realizar el estudio, quedando únicamente en la sala el tribunal y el equipo médico-científico. Todo este proceso ha sido explicado con detalle a medios por parte del prior de los carmelitas descalzos de Alba de Tormes. Según ha declarado el padre Marco Chiesa, postulador general de la Orden del Carmelo Descalzo, el cuerpo de la santa mantiene el mismo aspecto visual que en la última apertura realizada en 1914. Para el estudio de las reliquias, que incluye el corazón, el brazo y la mano de Santa Teresa, se realiza con la colaboración de los orfebres salmantinos Ignacio Manzano Martín y Constantino Martín Jaén, quienes estarán presentes en las primeras y últimas jornadas de trabajo. Este equipo de expertos será clave en el manejo y la conservación de los delicados relicarios. En relación con los resultados del estudio, el padre Marco Chiesa ha señalado que aún es pronto para adelantar conclusiones. Desde la Orden se ve oportuno hacer este trabajo y serán los especialistas quienes, tras su exhaustivo análisis, nos indicarán las conclusiones. Sabemos, por estudios similares, que podremos reconocer datos de gran interés sobre Teresa y también recibir recomendaciones para la conservación de las reliquias, pero eso será en otra etapa, ha comentado el Carmelita. El trabajo realizado en esta primera jornada ha incluido una inspección detallada del cuerpo, que ha sido radiografiado utilizando instrumentos de última generación. Estas técnicas permitirán un análisis minucioso del estado de conservación de los restos de la santa, que ha permanecido intacto desde hace más de un siglo. Los estudios continuarán en los próximos días con la esperanza de que aporten información valiosa tanto sobre la figura de Santa Teresa de Jesús como sobre la mejor manera de conservar sus reliquias para las futuras generaciones. La vida en un podcast revela una serie de historias y experiencias de personas que han abrazado la vida religiosa o que han logrado equilibrar su vocación de servicio con una vida secular. Todos los lunes, escucha un nuevo episodio, historias de hombres y mujeres llamados a predicar la palabra de Dios. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube y todas las plataformas de audio. Shalom, shalom. Shalom.